Bajo de los mar, bandera de la lucha ilegal La paz se construye con nosotros Por el campo, la vida y el talé Por todas las milíneas y comisiones Me invito a margaron de la mujer Es hora de luchar con fuerza recta Y es el momento justo de amar Juntos y de nuestro sur y norte Y entre las dos milíneas y las dos mar En la lucha ilegal La paz se construye con nosotros Suelta mercactedad Cuesta mercactedad Com인ana zwei Cuando en la lucha ilegal Y entre las dos milíneas y las dos E entre las dos milíneas y las dos E luego grimata el motherboard Bajo de los Polinesios Cuesta mercactedad ¡Suscríbete al canal!